Las flores son muy importantes en las plantas ya que atraen a los animales polinizadores y así asegurar el futuro de la especie. Las plantas que tienen flores se les llaman angioespermas. Las flores presentan diversas estructuras como los sépalos, que por lo general son de color verde y protegen a las flores durante su desarrollo. Al conjunto de sépalos se le conoce como cáliz. Arriba de los sépalos se localizan los pétalos, que es la parte más colorida de la flor que llama la atención de los animales polinizadores. Al conjunto de todos los pétalos se le conoce como corola. La parte masculina de la flor se le conoce como estambre y está formada por los filamentos y lantera, que es el lugar donde se encuentran los granos de polen. Y la parte femenina de la flor se le conoce como pistilo y está formada por el estigma que se encarga de para el polen. El estilo es un tubo que une al estigma con el ovario y en el interior del ovario encontramos a los óvulos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.